Siento que este canal debería llamarse Natalie y sus chorizos Hola amigos, bienvenidísimos a un nuevo video y si esta es la primera vez que me ves, quiero presentarme mi nombre es Natalie Chalarca, tengo 20 años, soy colombiana y vivo en Estados Unidos, hago videos relacionados con moda, belleza y estilo de vida y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal aquí abajito donde dice suscribirse y también a que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos como ya lo notaron por el título en este video, les voy a mostrar lo que pedí versus lo que recibí de algunas cositas que compré por internet así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video Voy a comenzar con una tienda que se llama Loopzona les confieso que cuando entré a esa página quedé enamorada de todo lo que tienen así que una de las cositas que pedí fue esta pijama esta es el short, la parte del short como ven, o sea, el material está súper bueno se los juro, es súper suavecito demasiado lindo el color o sea, apreciemos un momento este color tan divino y esta es la parte de arriba como pueden ver, viene como en forma de top o sea, no es larga sino que es más bien cortica como una pijama sexy se podría decir lo siguiente que pedí considero que fue un fail total supuestamente esto es rosado, yo lo veo como un naranjado clarito no se parece en nada el color siento que la tela debería de ser un poco más gruesa porque está muy delgadita y con esto se me podrían ver mis panties muy fácilmente así que a este conjunto le doy un 6 de 10 otra de las cositas, creo que todas vimos esa foto donde Kylie Jenner lo estaba usando se supone que es un conjunto muy famoso y lo vi en la página y dije como vamos a pedirlo a ver qué tal bueno, pues así es como se ve en la vida real la verdad sí me gusta mucho pero yo no sé si a ustedes les pasa que odian la ropa o los pantalones que tienen como un resorte súper apretado en la parte de arriba entonces simplemente por este resorte le califico un 7 de 10 pero en realidad el conjunto está muy bonito está súper cómodo y bueno, esta es la parte de arriba que también viene como cortica aquí como arriba del ombligo la siguiente cosa que pedí fue mi cosa favorita o sea, se los juro que apenas lo vi yo dije, Dios mío, me enamoré es este vestido que en realidad me lo pedí para una fiesta que vamos a tener en diciembre con mi familia entonces dije como este vestido está perfecto para la ocasión en la parte de abajo viene como en forma de short entonces no te tienes que preocupar si se te levanta la falda o no porque es un short eso me gustó muchísimo y la espalda viene completamente destapada entonces se ve así como súper sexy también me pedí esta camisita aquí que dice Girl Gang se puede decir que esto es como imitación Gucci algo así me gustó mucho creo que esto con unos jeans y con unos tenis se vería tan lindo está con chaquetas o sea, ya me estoy imaginando un montón de outfits que podría crear con esta camisa así que a esta le regalo un 8 de 10 lo siguiente fue este top oigan, les juro que cuando lo vi yo dije Dios mío como carajos voy a usar esto o sea, como rayos voy a usar esto me voy a ver completamente desnuda pues cuando me metí a la página me di cuenta que es que se utiliza con un top negro debajo o sea, este es como el estilo de este crop top lo que no me gustó mucho es la tela es como tela de mantel de esos manteles que uno le pone a los comedores no me gustó mucho la tela así que a este top le doy un 5 de 10 lo siguiente es algo que ustedes ya vieron en Instagram y que muchas me han preguntado dónde lo compré así que ya saben, es en esta tienda y es este como busito estilo crop top o sea, no sé ni cómo llamarlo pero está súper lindo y viene aquí en los hombros y lo mejor de todo es que se le puede bajar el cierre Dios mío, o sea, ya lo quemé o sea, apenas mostrándoselos y ya lo quemé ya todo el mundo me lo vio pero bueno, ya saben de qué tienda es así que a este busito le doy un 10 de 10 también me pedí un conjunto que creo que es el fail más fail del mundo de los fails niñas, esto se supone que es una falda larga y esto se supone que es la parte de arriba pero estas dos cosas juntas o sea, como que no cuadran no cuadran, como que no queda bien como que no se le encuentra forma a esto le doy un menos 1 de 10 lo siguiente es este vestido que les juro que cuando lo vi en la página dije, qué vestido tan lindo o sea, se lo vi a la modelo y yo dije, wow, qué vestido pero apenas lo vi, quedé como el color no es igual que el que muestran en la página este es más bien como un rosado con fite, no sé cómo llamarlo la verdad, pero no es el mismo color también me pedí este vestido de cuadritos que a continuación van a ver la foto de cómo lo está usando la modelo y creo que así lo usaría yo porque se ve como más bonito la verdad está súper lindo me gusta la tela algo que no me gustó de pronto es que es muy largo me quedó súper largo este lo pedí en talla M si no estoy mal sí, lo pedí en talla M me quedó más abajo de las rodillas y parezco una monja creo que lo voy como a cortar un poquito para que se vea como más bonito y me duerme mucho mejor la siguiente cosa creo que es una de las prendas que más me decepcionó de este haul y es porque cuando se lo vi a la modelo yo dije, ese vestido me va a quedar espectacular pero cuando me llegó fue como la tela está demasiado o sea, miren pueden ver mi mano desde ahí está muy transparente y no me gusta la siguiente cosita es esta camisa que honestamente esperaba que fuera un poco más pequeña pero está muy grande así que la voy a usar como para dormir o para estar en mi casa pero me gustó mucho la frase no me preguntes acerca de mis notas o la escuela o el trabajo o las relaciones o mi peso mejor dicho ni me hables gracias o sea, como para cuando esté de bad mood sería perfecta lo último de ropa que pedí en esta página fue este crop top de mangas o sea, está lindísimo me encantó se ve tan lindo y en la parte de atrás se amarra o sea, se amarra con un nudo en la parte de atrás tiene los hombros descubiertos está espectacular la tela me encantó creo que esta es una de mis prendas favoritas de verdad o sea, no puedo esperar para usar esto bueno, y también me pedí algunos accesorios que ya se los voy a mostrar a continuación bueno amigos ahora vamos con la segunda tienda y esta tienda se llama Amy Clubwear les confieso que yo nunca me había pedido zapatos por internet y esta vez quise arriesgarme y dije vamos a ver qué tal así que me pedí dos pares de zapatos me pedí estos tacones espectaculares o sea, ahí no se alcanza a ver esperen pero en realidad los tacones como que son brillanticos son en una tela velvet pero se ven brillantes bueno, es que no se ve bueno, ahí sí se alcanza a ver están súper lindos y a estos tacones les doy una calificación de 11, de 10 porque están lindos me encantan estos fueron los otros tacones que me pedí pero estos los voy a usar más bien como para ir de fiesta cuando me inviten a matrimonio a 15 a cosas así porque no los usaría como para el día a día me parecen como muy elegantes y vienen así con el tacón así como se dice claro transparente y me gustaron muchísimo así que les regalo un 10 de 10 yo sé que todas hemos visto por Instagram a esas niñas que utilizan como ese bolsito Gucci aquí en la parte de la cintura bueno, pues yo me pedí como una imitación este se ve completamente igual solamente que no tiene el como el logo de Gucci aquí pero la verdad está barato me parece que vale la pena y para los que no saben esto es como una correa te lo pones como correa y esto queda en la parte de adelante o al lado como tú te lo quieras poner así que a esto le regalo un 10 de 10 porque de verdad me gusta mucho y ya los he usado varias veces también me pedí este body negro me gustó mucho porque aquí en la parte de adelante es completamente plano y hace mucho tiempo quería uno así así que pues aproveché y lo pedí también me pedí este otro que es como el que les acabo de mostrar pero este es una forma completamente diferente aquí y aparte es más pequeño aquí solamente cabrán no sé unas llaves y un celular pequeño pero también me pareció muy lindo y a este le regalo un 8 de 10 y por último les voy a mostrar otro que me decepcionó completamente y es como este conjunto deportivo que vienen pues como el pantalón así como los leggings y el top y no me gustó ni la tela y tampoco me gustó el resorte que tiene aquí o sea es que no me gusta que me aprieten como en la parte de arriba y esos resortes que aprietan demasiado o sea no 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 lo soporto así que a esto le regalo un 5 de 10 y bueno amigos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo por favor déjenme en la sección de los comentarios que videos quieren que yo haga que videos esperan y los saludos de este video van para Angeli Giraldo Gracie Gouveia Solange Rojas y Katiana Ponce les mando muchos besos un abrazo gigante y ya saben que si quieren que los salude en el próximo video lo único que tienen que hacer es activar las notificaciones de mi canal y enviarme una prueba por alguna de mis redes sociales muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo chau chau